Los maíces de alta calidad proteínica tienen mayor contenido de lisina y triptófano, dos aminoácidos esenciales que normalmente están presentes en bajas cantidades en el maíz. Para asegurar la mayor calidad de los maíces ACP, es necesario monitorear el contenido de triptófano durante todo el proceso de fitomejoramiento y el contenido de lisina al menos en las etapas finales. El Laboratorio de Análisis de Calidad Nutricional de Maíz y Tejido Vegetal del CIMIT cuenta con métodos colorimétricos para la cuantificación de lisina y triptófano, los cuales se caracterizan por ser sencillos y de bajo costo en comparación con otros métodos de cuantificación, tales como la cromatografía de líquidos. Estos dos métodos se pueden dividir de manera general en las siguientes etapas. Preparación o acondicionamiento de las muestras. Hidrólisis enzimática. Reacción colorimétrica. Cálculos. El procedimiento colorimétrico para la cuantificación de lisina se divide en dos pasos. El primero es la protección del grupo amino en alfa de la cadena de lisina por la reacción con el cobre, que también bloquea el grupo amino de los péptidos de bajo peso molecular presentes en el hidrolisado. El segundo paso es la reacción del 2-cloro-3,5-dinitropiridina con el grupo amino en épsilon de la cadena de lisina protegida, dando como resultado una lisina épsilon-dinitropiridil coloreada que es leída a 390 nanómetros. Preparación de la cadena de la cadena de las muestras. Preparación de la muestra para cuantificación de aminoácidos. Tomar aleatoriamente de 20 a 30 semillas como muestra representativa del material. Moler la muestra hasta obtener un polvo muy fino. Partícula menor o igual a 0.5 milímetros. Transferir cada muestra a un cartucho hecho de papel filtro, bien sellado e identificado. Desengrasar las muestras durante 6 horas en un extractor intermitente tipo Soxlet con aproximadamente 300 mililitros de hexano en cada matraz. Secar las muestras al aire y asegurar que todo el hexano se ha evaporado. Hidrólisis 1. Para cada muestra, pesar en un tubo 100 miligramos de harina desengrasada. 2. Agregar 5 mililitros de la solución de papaina de 4 miligramos por mililitro. Siempre incluir al menos 3 blancos y 4 controles. 4. Cerrar los tubos asegurándose que no haya evaporación durante la incubación. 5. Agitar las muestras vigorosamente usando vórtex y colocarlas en una estufa a 64 grados centígrados durante 16 horas. 6. Sacar los tubos de la estufa y dejarlos enfriar a temperatura ambiente. 7. Agitar los tubos justo antes de centrifugarlos a 2.500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. 8. Asegurarse que el sobrenadante no tenga flotando partículas de la muestra. Si esto sucede, centrifugar nuevamente. Reacción colorimétrica 1. Transferir 1 mililitro del hidrolisado a un tubo nuevo y agregar 0.5 mililitros de la solución amortiguadora de carbonatos y 0.5 mililitros de la suspensión de fosfato de cobre. 2. Agitar manualmente durante 5 minutos y centrifugar a 2.000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. 3. Pasar 1 mililitro del sobrenadante a un tubo nuevo. 4. Agregar 0.1 mililitros del reactivo 2-clorón-3,5-dinitropiridina y agitar. 5. Mantener los tubos a temperatura ambiente y protegidos de la luz durante 2 horas y agitar cada 30 minutos. 6. Adicionar 5 mililitros de ácido clorhídrico 1.2 normal en cada tubo y agitar. 7. Adicionar 5 mililitros de acetato de tilo. 8. Cubrir los tubos y mezclar la solución invirtiendo los tubos 10 veces. 9. Retirar la fase superior usando una jeringa con un tubo de polietileno conectado o una pipeta exclusiva para este propósito. Repetir los pasos 7 a 9 dos veces. 10. Leer absorbancia a 390 nanómetros en un espectrofotómetro. 9. Cálculos. Preparar diluciones de 0 a 1000 microgramos por mililitro. Diluir en solución amortiguadora de carbonato 0.05 molar. 10. Preparar nuevas concentraciones de 0 a 250 microgramos por mililitro a partir de las primeras diluciones. 11. En este paso se usa la solución de papaina de 5 miligramos por mililitro para preparar las diluciones. 12. Efectuar la reacción colorimétrica usando una solución amortiguadora de carbonatos 0.05 molar y pH 9 que contenga la mezcla de aminoácidos. 13. Graficar las lecturas de absorbancia a 390 nanómetros en función de la concentración y calcular la pendiente de la curva. 14. La cantidad de lisina para cada muestra se calcula mediante la siguiente ecuación. En general, una muestra con más del 0.3% de lisina en grano completo es considerada como un maíz con alta calidad proteínica. 15. Los métodos analíticos de referencia previamente descritos tienen el inconveniente de ser relativamente lentos y costosos. 16. Por el contrario, un diagnóstico NIRS dura minutos durante el cual un equipo lanza un haz de luz infrarroja sobre la muestra que absorberá una determinada cantidad de energía según su composición y posteriormente los datos generados se usarán para determinar los niveles de calidad del maíz. 16. Entre las principales ventajas de la tecnología NIRS se encuentran la posibilidad de cuantificar el contenido de lisina y triptófano en un solo análisis, la mínima manipulación de materiales, el bajo costo del análisis, que no se requiere el uso de ningún reactivo químico y la posibilidad de evaluar una semilla de manera individual. 16. Con estas herramientas se cuenta con la capacidad para asegurar la obtención de maíces de alta calidad proteínica. 16. Con estas herramientas se encuentran la obtención de maíz de la tecnología NIRS.